Este domingo concluyó el ciclismo de ruta donde la duranguense Sofía Antunes Vela en la categoría juvenil C tuvo actividad terminando el recorrido en la séptima posición. En una competencia de 81.6 kilómetros en 12 vueltas y en la cual tomaron la línea de salida 35 competidoras, la duranguense realizó una excelente ruta, manteniéndose en los primeros lugares hasta la décima vuelta cuando las fuertes favoritas para llevarse las medallas comenzaron a poner en práctica sus respectivas estrategias y en equipo tratar de acabar con las competidoras en solitario como fue el caso de la duranguense.